Este segmento es una presentación de Smart Fit. Visítanos en la calle de los Alcaldes, Centro Comercial Ventú, Tebus y Galpan. Carlos el Pibe Valderrama, el inolvidable ariete, nació un 2 de septiembre de 1961, debutando como profesional en 1980 con el Unión Magdalena. El mediocampista de Cabiera Larga marcó 75 goles en clubes en 682 partidos disputados y con la camisa de la Selección Colombia anotó en 11 oportunidades tras 111 encuentros jugados. Hablar del pibe es hablar de técnica depurada, visión de campo, temporización del balón, pero también hablar de este gran cafetero es hablar de éxitos y distensiones. En 1987 fue considerado el mejor futbolista del año. Además, es uno de los cinco mayores asistidores de la historia del fútbol. Mejor jugador de la Copa América en 1987. Futbolista sudamericano del año en 1993. Por si fuera poco, fue incluido en el once ideal de la MLS en 1996 y además en el equipo ideal de la Copa América en ese mismo año. Jugador más valioso de la MLS en 1997. Pertenece al club selecto de los 100 de la FIFA en 1998. Por si fuera poco, incluido en el once ideal de la MLS en el año 2000. Además, ocupa el lugar número 30 en el ranking de mejores jugadores sudamericanos del siglo. Fue electo el rey del fútbol colombiano según la web deportiva en 2002. Premio Golden Foot por dejar su huella en el fútbol mundial en 2013. Y además miembro del salón de la fama del fútbol en 2014. Damas y caballeros, un jugador distinto. Un jugador que le encontraba al fútbol el lado agradable, el lado fino, la sutileza. Carlos, el pibe Valderrama, estuvo con nosotros aquí en Sin Anestesia, Saúl Rodríguez. Este segmento fue una presentación de Smart Fit, el gimnasio inteligente que está en Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!